Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivía los Mendoza José Pansisto era el nombre De aquel rico potentado Igual robaba un caballo De una punta de ganado Llegó el día en que lo agarraron Con el cuerpo del delito Barrio con cinco rurales A tiro limpio al solito Me quedo en cinco en la carga Y dos en la carrillera Alcanzo a llevarse a cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Es imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le rodea a los ricos No llegaría al diez por ciento Mataron a la Mendoza La hacienda quedó sola Los viernes mal me quedaron Yo abrí su foco en la bola La cosa que trae Dynasty Has venido El lugar que la Fugo Cerca de un bar El lugar que la sostenile Cala Eneste La Toda la Estrela Estrela El lugar Gracias por ver el video.